Tío, esto es, esta música que se habla y va, que no son, esto es salida de vida, tío, tú puso el lazo, con la panza, 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 con la panza. No, no viene, no viene. Eh, no lo olvides, no lo viste. Es soño, eh. Vale. No lo olvides. Va a venir, sí. Ah. Eh, es complicado, eh, que eso no pasa, ir a alguien al revés. ¿Viste lo que hizo? ¿Esto no lo hago yo? con el grupo de la de la de la de la muy pero